Hola, buenos días. Hoy os traigo para hacer ketchup en la termomix. Lo primero que vamos a hacer es poner la mariposa. También la podéis hacer en una cazuela normal, sería mezclar todos los ingredientes y ir removiendo que se calentara hasta que vierais que se quede espesito. Yo tengo aquí 350 gramos de tomate natural triturado de lata, 150 de azúcar, 40 de maecena, 15 de sal, 90 de agua y 90 de vinagre. Para medir 15, como va de 10 en 10, bueno, pues cuando llego a 10, nada, le eché la mitad de lo que había calculado que había echado y así es como lo hice, pero vamos, que da igual. Bueno, pues nada, lo primero que vamos a hacer es echar todos los ingredientes. tomate, el agua, la sal, podríamos disolver la maecena, pero ya la va a hacer ella con los ingredientes. Vamos con el calor, el vinagre, el azúcar, la maecena y lo vamos a poner primero unos 5 minutos a 90 grados y al 3. a ver si le he puesto bien a mariposa. A ver si le he puesto bien a mariposa. No sé. Bueno, lo dejaremos así al 1,5 porque con la mariposa veo que se mueve todo bien. Bueno, el tiempo que le dimos ya terminó. Esos 5 minutos a 90. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle 5 minutos más, siempre controlando, a varoma para que se espese. Así. Ahora huele un poquito fuerte el vinagre, pero lo que vamos a hacer con el varoma es que se va a evaporar y también se va a espesar, ¿vale? Si hay algún cambio yo lo indico. Al 1,5. Bueno, el tiempo que le dimos ya terminó y está bastante espesito. Bueno, lo he probado y como está un poco ácido, le voy a añadir 40 de azúcar madera. También le va a dar ese color plastadito. Y ahora lo vamos a poner otra vez. Lo vamos a poner unos 4 minutos. ¿Eh? 90 y al 1,5. Bueno, el tiempo que le dimos terminó. Ya hace un ratito, unos 10 minutos que paró. Y ahora lo vamos a poner entonces me he esperado para triturarlo a 5 minutos. Porque si no, si está muy caliente la misma máquina no te deja triturar. Entonces he preferido esperar un poquito, porque ya sabemos que pesa, para no enseñarlo muy recién hecho. Incluso ahora, cuando lo eche aquí y empiece del todo, pues le va a espesar mucho más. Os recomiendo que uséis vinagre de manzana, puesto que es menos ácido. Y bueno, yo lo he probado y la verdad que está, pues bien, yo os cuento que está bastante bien. ¿Veis? Bueno, pues cuando esto se enfríe, va a quedar muchísimo más espeso. ¿Eh? Y bueno, pues espero que os guste. La verdad que está bastante, bastante logrado. ¿Eh? Bueno, pues venga. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y si lo probéis, pues que os guste. Venga. Gracias y hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dale al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo comentad. Venga, hasta ahora.